Hola, soy Clara Villalón y hoy desde Cocinillas os propongo una receta que está para chuparse los dedos. Vais a ver lo fácil que es y lo rica que queda cuando lo hagáis en casa. ¡Vamos con ella! Quitar los culos de los nabos y pelarlos. Pelar también con la ayuda de un cuchillo de un pelador el apio. Pelar la cebolla y trocearla finamente. Picar también el apio. Y picar el nabo. Pelar los dientes de ajo y también trocearlos. En una olla con mantequilla, aceite de oliva poner todo eso a pochar a fuego suave durante 15 minutos. Agregar un poquito de sal. Triturar el perejil con aceite de oliva virgen extra y sal hasta hacer un aceite de perejil. Cuando esté todo bien pochado añadir el caldo y continuar con la cocción hasta que esté todo bien tierno. En ese momento triturar hasta que quede muy fino. Servir con el aceite de perejil poniendo punto de sal y si se quiere de pimienta negra. Tiene pintón. No me digáis que no. Pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís, ya sabéis, en cocinillas. Espero que os haya gustado mucho y estar al tanto porque vamos a publicar muchos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!